Bueno, buenas tardes. Soy el maestro Abelardo Benzaquén, el director del Comité de Jueces y Árbitros de la Federación de Tecondo de la República Argentina y estamos en el medio de un seminario internacional de jueces y árbitros que fue organizado por el maestro Marcelo Eysen en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que estoy más que satisfecho, hemos sido privilegiados con la visita de Grand Master Javier Dacac, Vicepresidente de la ITF, Noveno Dan, y el Chairman de Empire de la ITF, el maestro Alberto Katz, quien se explayó durante dos horas sobre innumerables detalles sobre las últimas modificaciones. Como él decía en una nota anterior, no hay nada nuevo creado, pero sí se ha ido detallando cada vez más. Argentina, bueno, todo el mundo sabemos el posicionamiento que tiene en el universo internacional del tecondo y estamos tratando de que sus jueces y árbitros estén a esa altura. Hoy nos han acompañado, además de las personalidades que mencioné, todos los jueces argentinos, la mayoría de los jueces argentinos que van a participar en el Campeonato del Mundo de Gézalo en poco menos de dos semanas. O sea que el balance es muy, muy positivo. Bueno, en el seminario de hoy estamos tratando, con la ayuda de Master Katz, que nos dio una gran mano, de ver todo lo nuevo, como él decía, no se han creado reglas nuevas, se ha trabajado sobre las ya existentes y se estandarizó mucho y se dejó por escrito todos los detalles, que normalmente teníamos que recurrir a interpretaciones. Ahora está escrito, o sea que no solo para los jueces y árbitros, sino que los coaches y los competidores van a saber con qué encontrarse en este evento. Otro motivo de satisfacción, creo que es la primera vez en la historia que Argentina lleva como árbitros representante a todas las líneas técnicas del taekwondo nacional. Y estamos también con un récord histórico de 12 oficiales seleccionados por la ITF. Es el país que más árbitros tiene. Creo, si mal no recuerdo, el que le sigue es Nueva Zelanda con 8. Además de eso, hay tres árbitros que han sido seleccionados para trabajar ad honorem, pero con todos los derechos y obligaciones de un árbitro oficial. O sea que Argentina está marcando una presencia muy fuerte, no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial en jueces y árbitros.